Antes de comenzar, por favor, me gustaría hacer una serie de recomendaciones para garantizar el desarrollo de la ponencia. Entonces, las videoconferencias van a ser grabadas y después se van a subir al canal de YouTube de la Federación Española de Badminton. También van a estar subtituladas en inglés. También, para evitar solapamiento de sonido y de imagen, vamos a tener en todo momento, por favor, los micros apagados y las cámaras también apagadas para que solamente sean nuestros ponentes los que las tengan activas. Y finalmente, después de cada ponencia, después de cada intervención, vamos a dejar una ronda de preguntas entre 10 y 15 minutitos para que comentemos todas aquellas inquietudes. Si os parece, conforme nuestro compañero vaya explicando, podéis dejar vuestras preguntillas en el chat y yo voy tomando notas y al final de la ponencia las comentamos entre todos. Muy bien, pues me presento para todos aquellos compañeros que no estéis muy cercanos al mundo del badminton o que no seáis tampoco de aquí, de España. Mi nombre es Maricarmen Casermeiro y soy la responsable de proyectos de Mujer y Badminton de la Federación Española de Badminton. Bueno, hemos tenido la suerte de formar parte de un proyecto internacional de la Federación Europea que se denomina Gender Equity Ambassador y lo que está potenciando es esa igualdad y equidad en el deporte. Y para ello, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos últimamente sumergidos, hemos decidido empezar esta nueva iniciativa a través de un congreso online. Un congreso online en el que se va a tratar sobre todo el desarrollo integral de la deportista, ya no solo desde una perspectiva física, sino también de ese trinomio como es la psicología, la preparación física y la nutrición, que al final son aspectos importantes y que en muchas ocasiones los dejamos un poquito de lado. Bueno, entonces vamos a comenzar esta primera parte con nuestro compañero Marcos, ¿vale? Marcos Rueda, he tenido el placer de estudiar con él, no es del gremio, no es de la ciencia del deporte, pero sí es del ámbito de la nutrición y la dietética. Marcos Rueda es dietista y nutricionista, además tiene un máster en nutrición deportiva. Actualmente no solo se dedica a las consultas, sino que también es docente en varias formaciones profesionales. Y Marcos nos va a abordar sobre todo los aspectos más significativos que hay que tener en cuenta en la nutrición de una deportista de élite. Entonces, Marcos, bienvenido. Buena, muy buena. ¿Me escucha bien? Se te escucha perfecto. ¿Me ves? Vale, así que te cedo el turno y para ti y toda esta gente. Vale, pues si quieres voy compartiendo pantalla. Perfecto. A ver si esto me deja. Antes no se ha salido, ahora no se ve. Sí saldrá. Ahora seguro que también. ¿Te sale? Sí. Vale. Pues nada, si quieres voy empezando. Me silencio yo, ¿vale? Como quieras. Pues cuando quieras. Vale. A ver, voy a intentar dejar esto aquí a un lado para que no me moleste mucho. Y listo. Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Marco Rueda de Córdoba. Soy, como he dicho, casi dietista nutricionista. Más que nada me dedico al ámbito deportivo. Pero al final, pues bueno, toco también patologías, nutrición clínica y otras cosas relacionadas con el deporte. Y hoy vamos a hablar, pues, de eso. De precisamente los aspectos significativos de la nutrición en la deportista de élite. Que ya últimamente, pues, se habla bastante de lo que es la nutrición deportiva. Pero también necesitamos un poquito de referencias científicas o, al final, pues, de personas con cierta credibilidad también para que nos intenten aportar, pues, la máxima información posible en términos o, al final, pues, en una información que sea lo más verídica posible. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar, sobre todo, este es el índice que os he preparado. Sobre todo lo que sea diferencia entre sexo, ¿vale? A nivel fisiológico. Hablaremos también de las necesidades fisiológicas y nutricionales, pues, en el badminton. Aunque ya me ha dicho Mari Carmen que como disciplina, ¿vale? Pues intentaremos tocar cosas de todas las disciplinas y, al final, pues, aprender de nutrición deportiva de muchos más contextos, aparte del propio badminton y los deportes de raqueta. Pero me voy a ceñir un poquito más de forma específica a esto, ¿vale? Y tocaremos también algo que no sé si conoceréis, ¿vale? Que es el término disponibilidad energética, que espero que sí y, si no, pues, para eso estoy yo. Y, por último, pues, daremos un poquito, un enfoque un poco más pragmático y un poquito más práctico, ¿vale? Para que os llevéis también cositas, pues, para casa y que podáis, pues, desarrollar o hacer con los atletas que tengáis o, simplemente, pues, que para vosotros mismos. Así que, bueno, vamos allá. Bien, primero, un poquito de, en cuanto a diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, ¿vale? No quiero enrollarme mucho porque aquí, al final, pues, esto es fisiología básica. Tenemos que las mujeres, pues, tienen, pues, un menor volumen pulmonar y una masa ventricular cardíaca mucho menor, ¿vale? Entonces, eso conlleva que sea un menor volumen sistórico y, también, pues, esto da como resultado un menor gasto cardíaco máximo, ¿vale? Esto, ahora, al final, pues, veremos en qué se desencadena. También tendríamos un menor tamaño respecto a los hombres, es decir, al final, pues, como las mujeres de normal, pues, son más pequeñitas que los hombres, eso conlleva a un menor, pues, volumen sanguíneo y una concentración menor de hemoglobina, ¿vale? Todo esto, pues, como conclusión, las mujeres, al final, tienen un menor consumo máximo de oxígeno y, también, pues, en relación, pues, a lo que es, también, a la masa libre de grasa, ¿vale? Que sería, pues, masa muscular, tejido óseo, etcétera, como también es menor al hombre, pues, al final, todo eso conlleva a que tengan un menor gasto energético diario. Como he puesto ahí, eso depende mucho, también, de la masa libre de grasa, es decir, al final, cuando hay una mujer que es, más o menos, del mismo tamaño que un hombre, todas estas diferencias se minimizan muchísimo, ¿vale? Pero esto es de forma general. También, pues, sabemos que las mujeres tienen una mayor capacidad a la hora de oxidar grasa, ¿vale? Y tienen un menor metabolismo glucolítico, es decir, oxidan menos hidratos de carbono durante el ejercicio en comparación con el hombre a una misma intensidad. También sabemos que la mujer, pues, tiene una mayor proporción de fibras tipo 1, que son las más oxidativas, que en este caso, pues, como he dicho, pues, oxidan más grasa, ¿vale? Y tienen menos cantidad o menor proporción de fibras tipo 2, que son las más glucolíticas y las que utilizan más hidratos de carbono. Esto, como veremos, pues, a lo mejor tiene su desarrollo o tiene su finalidad y tiene, al final, su forma práctica, lo que es la nutrición que vamos a incorporar al atleta. Pero, bueno, tampoco me quiero extender mucho. Esto también, pues, tiene varios matices. ¿Por qué? Porque también se han hecho diversos estudios en élite, ¿vale? Por ejemplo, en el terófila de élite, donde también esas mujeres o en el sexo femenino, pues, había también una mayor proporción de fibras tipo 2 y eran prácticamente igual que en el hombre. Entonces, esto también tiene mucho pero y también depende mucho de la muestra que escojamos a la hora de diseccionar o de ver qué tipo de fibras tiene cada sujeto. También sabemos que tienen una mayor cantidad de triglicéridos intramusculares, que son, precisamente, esas grasas que están dentro del músculo, ¿vale? Que, a priori, en una población sedentaria, pues, puede ser algo patológico, pero en un deportista, pues, al revés, le puede ayudar también a tener mucha más energía durante el propio ejercicio. También sabemos que los hombres, pues, tienen una mayor capacidad de oxidación de aminoácidos, ¿vale? Es decir, las mujeres, pues, tendríamos esa hipótesis de que tienen una necesidad proteica menor que el hombre, ¿vale? Porque oscilan menos aminoácidos durante la práctica deportiva y, bueno, en comparación con el sexo masculino, las mujeres se han visto que realmente están bastante subrepresentadas o que no tenemos tanto estudio en mujeres como nos gustaría. ¿Por qué? Porque, al final, la inclusión de la mujer en el ámbito deportivo ha sido mucho más tardía, por ejemplo, que la del hombre. Entonces, al final, nos faltan mucho más datos y, a día de hoy, realmente, las diferencias ya cada vez se van, son mucho menores, ¿vale? ¿Por qué? Porque, al final, pues, todas estas diferencias fisiológicas se han hecho también, pues, a nivel cultural, por eso mismo, ¿vale? Porque las mujeres no estaban demasiado, no tenían una inclusión, ¿vale? De tanto tiempo, por ejemplo, en comparación con el hombre. Así que, bueno, eso sería un poco esa diferencia. Podríamos hablar también, si podríamos planificar lo que es la nutrición en base al ciclo menstrual. Pero también, las últimas evidencias nos dicen que esto no es tan importante. ¿Por qué? Porque, al final, el ciclo menstrual es algo muy individual. Y no todas las mujeres, pues, tienen un ciclo menstrual regular y no todo es como en los libros de texto. Es decir, no es del día 1 al día 15, fase folicular, ovulación, menor, una mayor sensibilidad a la insulina, por lo tanto, tenemos que aumentar hidratos de carbono, fase lútea, tenemos que aumentar grasa. No, al final, cada mujer es bastante diferente. Y sí podemos individualizar, en el caso de la nutrición y el entrenamiento, a todo esto. Pero tampoco podemos tomarlo como un dogma, porque también estaríamos fallando en todo ello. Y, bueno, pasamos un poquito a lo que serían las necesidades fisiológicas y nutricionales en badminton. Que esto yo creo que, al final, es lo más... donde podéis aprender más. Incluso yo he aprendido bastante, viendo un poquito, pues, los diferentes estudios que había, sobre todo en población élite. Y, para que tengáis un poquito de contexto de todo esto, nosotros tenemos tres vías energéticas principales a la hora de la práctica deportiva. Uno serían los fosfágenos, que serían el ATP, que sería como la moneda energética. Y después tendríamos los depósitos de fosfocreatina, que hay a nivel muscular. Después, pues, utilizaríamos otra vía metabólica, que sería la glucólisis, ¿vale? Que hay dos glucólisis, una rápida, que se produce, pues, a nivel mitocondrial. Y una fuera de... o sea, fuera de la mitocondria, perdón, en el citosol. Y otra dentro de la mitocondria, dentro del orgánulo, ¿vale? Que sería como la que es más lenta, ¿vale? La glucólisis lenta. Pues, bueno, esto junto a otra oxidación, ¿vale? Que se produce dentro de la mitocondria, pues, tendríamos por tres vías. La rápida, la intermedia y un poquito la lenta, ¿vale? Esto también va en orden decreciente de energía. Lo que es la rápida nos va a dar mucha energía, pero de corta duración. Después la glucólisis nos va a dar energía rápida, pero una duración intermedia. Y lo que sería el metabolismo de las grasas, hidratos de carbono dentro de la mitocondria y proteínas en caso de ayunos y deporte de muy larga duración, ¿vale? Pues nos va a dar bastante cantidad de energía, pero... O sea, menos cantidad de energía, pero a largo plazo, ¿vale? Para que tengáis un poquito de contexto. Pues, bueno, esto realmente no es un mecanismo de encender y apagar. No funciona una, no funciona otra y no funciona... O sea, funcionan todas en sinergia. Entonces, dependiendo del ejercicio, ¿vale? Van a contribuir más unas vías que otras en mayor o menor predominancia. Esto, al final, hay que entenderlo porque en base a esto, la nutrición va a ser un poquito más específica, ¿vale? Dependiendo del deporte. Por ejemplo, en badminton tenemos que los gestos más explosivos, como los cambios de dirección, saltos, etcétera, en badminton o en cualquier tipo de deporte, ¿vale? Pues se va a utilizar esa vía de los fosfágenos. Se va a utilizar principalmente ATP y fosfocreatina, ¿vale? Y esa fosfocreatina, pues, va a intentar recuperar ese ATP, ¿vale? Que es esa moneda energética que funciona, al final, pues, en nuestra energía. Después, gestos más técnicos y gestos, pues, obviamente, pues, que van a ser menos explosivos, pues, también van a utilizar un poco esa glucólisis, ¿vale? Se encontraría, al final, pues, de forma intermedia. Y después, los gestos de recuperación, los gestos, al final, de descanso, dentro de lo que son de los sets o entre sets, pues, ahí vamos a utilizar más lo que son las vías oxidativas, que eso predomina un poco más a los movimientos de menos intensidad, ¿vale? Pero, al final, todo es un conjunto, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, también, por daros un poquito más de datos fisiológicos, al final, el badminton, yo me sorprendió bastante porque es un deporte de muy alta intensidad. Estamos hablando que se ven hasta frecuencias cardíacas máximas de un 90%, ¿vale?, de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, en cuanto a porcentaje. Y en cuanto al V2 max, ¿vale?, que es el consumo máximo de oxígeno, que también se mide para evaluar esa intensidad del ejercicio, estaríamos hablando de un 75%, que también es bastante alto, ¿vale? En cuanto al lactato, también se mide para valorar, sobre todo, esa intensidad, pero el badminton, a tener unos rangos bastante cortos de tiempo, en cuanto son los partidos, ¿vale?, cortos, en comparación con otros deportes de raqueta o otros deportes, por ejemplo, fútbol, etc., pues, al final, no se ha visto un lactato, pues, tan alto. Estaríamos hablando entre 3,8 o 4,7, que realmente, pues, puede venir de que el lactato se va aclarando, ¿vale? Y por eso no hay niveles tan, tan altos. Pero el gasto energético sí que es bastante alto. Yo me he encontrado que hay bastantes estudios que datan que en media hora había un gasto aproximado de 480 kilocalorías, ¿vale? Y en una hora, pues, eso sería más o menos unas 900, que es un gasto energético brutal a nivel deportivo, ¿vale? Para que lo sepáis un poco a la hora de planificar una planificación dietética a un deportista, o un deportista del ámbito. También, pues, bueno, pues, para daros un poquito más de datos, pues, eso, ¿vale? Se ven, pues, tasas de 90% de lo que sería de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Que sería el HR este. Después, el RER, que es el cociente respiratorio, nos data de lo que es el sustrato predominante a la hora de que se está oxidando durante el ejercicio, ¿vale? Está cercano a 1, por lo tanto, eso data que se está oxidando muchos hidratos de carbono, es decir, que es un deporte muy glucolítico, ¿vale? Si se acercas a 0,7, pues, quería decir que se oxida bastante grasa, en este caso, pues, es prácticamente dependiente de hidratos de carbono casi de forma totalitaria, ¿vale? Y al final esto data, pues, la energía por minuto, pero esto está en kilojulios, por lo tanto, esto lo tendríamos que multiplicar por los minutos de partido, y esos minutos de partido, pues, dividirlo por lo que sería por 4,18, que es lo que son la tasa de conversión de kilojulios a kilocalorías, ¿vale? Pero bueno, eso no nos importa demasiado. Más cositas que os quiero comentar que yo me he sorprendido bastante, pues, que después de los partidos, pues, había una degradación bastante alta. De hecho, pues, incluso en la orina, ¿vale? Pues, había marcadores que nos datan de esa intensidad del partido, como pueden ser nitratos, como pueden ser incluso proteínas, como pueden ser leucocitos, como pueden ser, al final, eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿vale? Cuando se filtran esos glóbulos rojos en la orina, quiere decir que es un deporte bastante extenuante, incluso estos marcadores solamente se ven muchas veces en otras disciplinas deportivas como la media maratón y la maratón, ¿vale? Y fijaos la diferencia de tiempo. Por lo tanto, estamos viendo que es un deporte bastante exigente. Todo esto también, pues, ¿qué refleja? Pues, fijaos, este estudio que es de 2020, ¿vale? No me quiero reflejar bastante todo en evidencia, quiero daros también datos un poquito más prácticos, pero eso lo dejamos para el final. Al final, nos tenemos que reflejar en todos estos datos, porque gracias a estos datos, pues, podemos hacer nuestro trabajo muchísimo mejor y comprendemos un poco lo que hay detrás de cada deporte. Pues, vemos que cuando se encadenan un par de partidos seguidos, ¿vale? Que es lo más normal en un campeonato de badminton, ¿vale? Pues, vemos cómo la creatinquinasa, que nos marca lo que es el daño muscular, cuando en una analítica, pues, se le sale más de 200, nos llevamos la mano a la cabeza y pensamos que es daño renal, daño hepático, etcétera, etcétera, pues, fijaos, ¿hasta qué valor se puede aumentar dentro de dos partidos seguidos? Si estaríamos hablando de valores de casi 500, por lo tanto, fijaos el daño muscular que se produce por ese ejercicio excéntrico, por esos saltos, por esos cambios de direcciones, y al final, porque también se ve que en cuanto a ratio de trabajo-descanso, es bastante exigente, creo que marcaban de 1 o 2, ¿vale? 1 o 7 segundos de lo que sería de trabajo, 15 de descanso, por lo tanto, eso al final también va a hacer que aumente bastante la fatiga y el daño muscular, y sobre todo, pues, esa fatiga percibida por la deportista, ¿vale? Para que veáis un poquito más de todo esto. Y bueno, en cuanto a necesidades nutricionales en badminton, pues como hemos estado hablando, pues podríamos hablar de unos 4 a 8 gramos por kilo hidratos de carbono, proteína entre 1,2 y 2 gramos por kilo, y grasa 0,6, 1,2 gramos por kilo. ¿Esto qué pasa? Que como veis, es un abanico bastante amplio. ¿Por qué? Porque esto depende del contexto de cada deportista, es decir, ¿qué estamos hablando? Que es una persona, ya sea hombre o mujer, ¿qué pasa? Que va a trabajar o que va a entrenar 5 veces por semana, 4, 6, todos los días, está en fase de preparatoria para un campeonato, no está de descanso, está de vacaciones, buscamos de forma indirecta mejorar la composición corporal y por ende pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, en todo ese contexto nos va a hacer que el requerimiento de hidrato de carbono sea mucho más superior, la ingesta proteica sea superior o inferior, en el caso, por ejemplo, que busquemos una pérdida de grasa, pues intentaremos llegar la proteína lo más alta posible para preservar esa masa muscular y las grasas también pues tendremos que ir jugando con ellas. Por lo tanto, al final, todo esto depende de la energía que necesite nuestro atleta y sobre todo en la fase en la que esté a nivel competitivo. Otra de los términos que quiero tratar aquí que va a ser de bastante utilidad para el resto de disciplinas es el tema de la disponibilidad energética. Una cosa es el balance energético, otra cosa es la disponibilidad energética. El balance energético, para que nos entendamos, es todo el gasto que tiene una persona, que estaríamos hablando de la tasa metabólica basal, el gasto que tienen los alimentos al metabolizarse, el NIT, que son esas actividades fuera de lo que es del ejercicio que hacemos de forma cotidiana, ir a pasar al perro, a hacer la compra, cualquier estar de pie, ¿vale? Lo que son el gasto a nivel postural y el ejercicio y el gasto por ejercicio, ¿vale? Todo eso sería el gasto, se lo restamos a lo que sería a la ingesta energética, a lo que comemos. Si da positivo, pues vamos a engordar, si da negativo, pues vamos a adelgazar, ¿vale? Dependiendo del estímulo a nivel, pues, de entrenamiento, pues eso, vamos a perder más grasa, vamos a perder más masa muscular, dependiendo de otros variables como el descanso, etcétera. Vale, pues la disponibilidad energética, no, la disponibilidad energética es esa ingesta energética que tenemos, es decir, lo que comemos, menos el gasto que tengamos por el ejercicio y esa energía que nos sobra, esa es la disponibilidad energética, es la disponibilidad, la energía que tenemos disponible para el resto de procesos a nivel fisiológico, es decir, para todas las funciones fisiológicas, entre ellas, por ejemplo, lo que es la menstruación en el caso de las mujeres, ¿vale? Por eso se relaciona mucho esa baja disponibilidad energética con, por ejemplo, el proceso o patología en este caso o, pues, anormalidades como sería la menorrea, ¿vale? La falta del ciclo menstrual en una mujer. Bien, pues vemos como esto hay diferentes fases, ¿vale? Vemos una fase donde, pues, esto es una formulita realmente que es fácil de implantar, tiene sus limitaciones pero es fácil de calcular que hablaríamos de la ingesta energética menos el gasto energético por ejercicio entre la masa libre de grasa. Si nos da un valor mayor a 45 en mujeres y mayor a 40 en hombres, quiere decir que todo está perfecto y que tenemos una alta disponibilidad energética y se utiliza también, pues, para coger peso, ¿vale? Que tenemos mayor o igual a 45 o mayor o igual a 40 el primero en mujeres y el segundo en hombres, pues, quiere decir que es una óptima disponibilidad energética, ¿vale? Sobre todo para rendir. Que tenemos un poquito más bajo de 30 a 45 en mujeres y de 30 a 40 en hombres, pues, tenemos, pues, una disponibilidad energética quizá un poco deficiente, ¿vale? Pero no demasiado problemática, sobre todo a corto plazo, ¿vale? La que se utiliza, por ejemplo, en periodos de recomposición corporal donde buscamos una pérdida de grasa o buscamos eso, bajar un poco el peso. Pero, aquí tenemos el problema de que si bajamos a menos de 30 o 30 en mujeres o 25 o 30 en hombres, pues, tenemos problemas que, como los que vamos a ver ahora, no solamente en rendimiento, sino también en salud, ¿vale? Entonces, como definición, podemos decir que esa baja disponibilidad energética ocurre cuando la energía es insuficiente para soportar una función fisiológica normal, ¿vale? Bueno, aquí, pues, tenemos un cuadro que esto lo ha hecho el Comité Olímpico Internacional, ¿vale? Seguramente os suene incluso más el término triada de la mujer deportista, ¿vale? Que se transformó en esto, ¿vale? La triada de la mujer deportista de la mujer atleta fue, bueno, hecho por De Souza, ¿vale? Que fue una investigadora, ¿vale? Marijín De Souza, que la tenéis aquí en este artículo, pues, hizo esa triada que era, pues, la falta de menstruación al final, pues, el tema de, a nivel óseo y, sobre todo, la falta de energía en la mujer, ¿vale? Pues, eso se hizo, se fue viendo, se fue investigando y el Comité Olímpico Internacional intentó hacer un resumen pero mucho más amplio, ¿vale? Y que no solamente englobase, a la parte de la mujer, sino que también existía en el hombre, ¿vale? Entonces, vemos aquí como esa tasa de baja disponibilidad energética o RETS, ¿vale? Que sería la deficiencia energética relativa al deporte, pues, estaríamos hablando que afecta a casi un 22, de un 22, un 58% de los deportistas, que es una tasa brutal, es decir, es muy, muy alta. Bien, ¿esto por qué se produce? Pues, se pueden producir por muchas formas, entre ellas dos, ¿vale? O bien, de forma intencionada o bien, de forma no intencionada. Una de las formas intencionadas, por ejemplo, es cuando restringimos energía, es decir, no comemos lo suficiente, ¿vale? de forma, al final, pues, de forma cociente. Entonces, ahí estaríamos teniendo una baja disponibilidad energética por falta de ingesta, ¿vale? Entonces, sería algo, obviamente, pues, negativo. Y otra de las formas de las que se producen esa baja disponibilidad energética es de forma no intencionada, es cuando nos pasamos de gasto energético, ¿vale? Cuando hacemos mucho gasto, ¿vale? Tenemos una excesiva carga de entrenamiento, pues, vemos que lo que comemos al final es insuficiente para lo que estamos gastando. Entonces, al final, pues, eso también conllevaría una baja disponibilidad energética, pero en este caso, pues, sería no cociente o no intencionada. Otra de las causas de esta baja disponibilidad energética, pues, pensar siempre que un peso menor, ¿vale? va a ser algo mejor para el rendimiento. Es decir, esto se llama, por el final, una teoría peso centrista donde en muchos deportes se tiene metido en la cabeza, tanto entrenadores, nutricionistas, de quien sea, que hay que rendir con este peso. No, no es que este peso es mejor y le da igual el contexto del deportista, le da igual absolutamente todo. no, es que 53 kilos para esto es lo mejor. Es que 54 kilos es lo mejor para correr, para saltar y al final no tienen en cuenta ni la composición corporal que sería incluso lo más idóneo, ¿vale? y la antropometría. Bien, pues, esto también pasa en badminton, ¿vale? En los estudios que más se ven, pues, en deportes de estética, en natación, por ejemplo, en danza, en corriendo, ciclismo, ¿vale? Cualquier atletismo, etcétera. Pero también en deporte de raquetas ya, también se está viendo un poquito de todo esto. Otra de las causas, pues, la autoresia, ¿vale? La obsesión por la comida sana. Muchas veces tenemos que llegar a unos requerimientos nutricionales muy, muy altos, ¿vale? Por ejemplo, aquí hablaríamos de un atleta de 70 kilos que busca, pues, 4000 kilocalorías que al final, pues, con carga de entrenamiento bastante alta, pues, normal, 6 gramos por kilo de hidrato de carbono que sean unos 420 gramos de hidrato de carbono que tendríamos que aportar a esa deportista, pues, se tendría que comer en forma de comida limpia, entre comillas, pues, 1,5 kilos de brócoli y 2 kilos de patatas. Al final, eso es totalmente inviable, por lo tanto, tenemos que utilizar herramientas y alimentos mucho más densos a nivel energético y no buscar siempre, pues, comida limpia, como se entiende, ¿vale? Porque es que, al final, los estudios lo dicen, es decir, atletas, por ejemplo, que buscan una comida más hipocalórica, al final, tienden siempre a restringir mucho más energía y al final, pues, acaban con esta deficiencia energética que acaba mermando en primera instancia el rendimiento y, por último, la salud. Entonces, todo esto, al final, pues, se trata de estrategias mal empleadas. ¿Por qué? Porque nosotros, dietistas-nutricionistas, tenemos ahí una caja de herramientas y si utilizamos solamente los martillos, por el final, vamos a pensar que todo el mundo es un clavo cuando esto no es así, ¿vale? Cuando, dependiendo del momento de la temporada, pues, tenemos que utilizar una cosa u otra, tanto nutricionistas, entrenadores, y tenemos que aprender a individualizar, ¿vale? Otras estrategias mal empleadas, pues, el ayuno intermitente, que puede ser fantástico para ciertos contextos, ¿vale? Pues, en el caso de un deportista que tenga una sesión, pues, justo por la mañana de dos horas, de tres horas, o tenga un día que sea entero de partidos, de cinco partidos, en el caso del badminton, de cuatro, de tres seguidos, pues, quizás, un ayuno intermitente, pues, no sea la mejor opción, ¿vale? Pero esto, al final, también es aprender a individualizar. Y lo que hemos estado hablando antes, pues, si buscamos siempre el 100% de comida real, todo real food, pues, al final, pues, podemos caer en el error de estar ingiriendo mucha menos energía, ¿vale? No solamente por eso, sino porque, al final, el problema de la comida real es que también tiene bastante fibra, por lo tanto, digerir eso en plena competición, pues, también puedes provocar bastantes problemas a nivel gasto intestinal. Y, al final, estamos jodiendo, entre comillas, el rendimiento del deportista por culpa de intentar ser muy talibán, con el tema de la nutrición o con cualquier tipo de ámbito. El estrés fisiológico y el estrés físico también se tiene que tener en cuenta, ¿vale? No solamente está todo en lo que se come y le entrena, por eso, yo siempre abogo por el término multidisciplinar o interdisciplinar donde se incorpora un psicólogo al equipo, ¿vale? Y también, todo esto, pues, también depende de detectar todos estos comportamientos a tiempo. ¿Por qué? Porque, porque al final, si toca la campana de que ese deportista está haciendo las cosas mal, que a corto plazo, posiblemente, no se note, pero a largo plazo, si sea una condena para él, pues, si empezamos a reforzarlo con elogio, pues, seguramente, que al final, ese deportista, pues, no aprenda y al final, pues, a largo plazo, sí se notean bastante todo este tipo de comportamientos. Entonces, a nivel de salud, pues, tenemos claro que una baja disponibilidad energética no solamente afecta a nivel metabólico, sino también endocrino, en la salud ósea, función menstrual, como hemos dicho, en la menor red en la mujer, a nivel inmunológico, gasto intestinal, cardiovascular, psicológico, crecimiento y desarrollo, ¿vale? Y, también a nivel hematológico, pues, por ejemplo, en los niveles de hierro, ¿vale? Pues, bueno, aquí, en cuanto a consecuencias de la salud, hablar de un poquito de la menorrea, ¿vale? Que se produce, precisamente, pues, esa baja disponibilidad energética, aquí no me voy a centrar mucho más, simplemente para que lo sepáis, y en el caso del hombre, pues, también, es decir, al final, esto no solamente afecta a la mujer, a nivel de menstruación, también en el hombre, pues, conlleva una bajada de los niveles de testosterona, y esos niveles de testosterona, pues, también es una baja líbido, y al final, pues, conlleva a más efectos perjudiciales. también, pues, deprivación del sueño, el descanso también se ve bastante mervado, ¿vale? Por culpa de ese estrés, por el propio ejercicio, por la propia dieta, y que sepáis que esto es un triángulo amoroso, también, entre lo que es el tejido adiposo, entre lo que es el tejido graso, ¿vale? Hablando, claro, el tejido muscular y el tejido óseo. Y se ha visto cómo todos estos factores, al final, pues, no solamente van a producir, por ejemplo, en el caso de la mujer, y en el caso de la mujer, el tema de la menorrea y la pérdida de menstruación, sino también puede conllevar a una osteopenia o, a largo plazo, osteoporosis, que también puede condenar la carrera futura de esa deportista, ¿vale? De hecho, si ya se sabe que a partir de la menopausia, pues, existe ese riesgo de baja densidad mineral ósea, pues, teniendo en cuenta que si tenemos, pues, factores de riesgo o a nivel, pues, de estilo de vida estamos haciendo las cosas mal en este caso con una baja disponibilidad energética, pues, seguramente que lleguemos a esos rangos de osteoporosis a los 40 en vez de a los 60 o nunca si practicamos un buen estilo de vida y al final tenemos un pico de masa ósea lo más alto posible durante la pubertad, ¿vale? Por lo tanto, hacer un poquito más hincapié a vosotros los que estáis delante de la pantalla, si sois entrenadores, que mientras antes intentéis solucionar este tipo de problemas, sobre todo en la pubertad que es donde se produce ese pico mineral óseo, pues, muchísimo mejor. Y esto, pues, decir que esto se va acumulando, ¿vale? En principio se va empezando, pues, una falta en el Tarnoven en el recambio óseo, después pasan a los problemas a nivel endocrino, después a nivel hipotálamo y a nivel, pues, de hormonas sexuales, después se va alterando esa composición corporal y por último, pues, va ocurriendo, pues, problemas, ¿vale? Que esto no se da del día, de la noche a la mañana, esto va poquito a poco haciéndose, pues, erosionando en el cuerpo y llega un momento que cuando, por ejemplo, tenemos una, un tejido mineral óseo muy, muy poquita cosa, donde ya al final, pues, lo hemos destruido prácticamente, pues, hay problemas que no se pueden subsanar, por ejemplo, el tema de la menstruación sí es algo reversible a largo plazo o a corto plazo, medio, dependiendo de cuánto tiempo haya estado la deportista con amenorrea, pero el tema óseo es mucho más complicado de solucionar porque ese recambio no se produce tan fácil, ¿vale? para que lo sepáis. ¿Cuánto rendimiento? Pues, disminución en cuanto a niveles de fuerza, disminución del rendimiento en resistencia, disminución de esa reserva de glucógeno, depresión, hidratabilidad, descenso de la concentración del deportista, coordinación, alteración en esa toma de decisiones y al final también, pues, esa disminución, pues, en cuanto a las adaptaciones que puede producir el propio entrenamiento y un incremento de la tasa de lesiones bastante considerable. También esto que hablará supongo un poquito Lidia, pues, también tiene en cuenta esa baja disponibilidad energética con el tema del suelo pélvico, ¿vale? Al final, pues, con esa incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿vale? También está bastante vinculado. Entonces, deportes que al final que necesiten una gran coordinación, ¿vale? Pues, esto también puede tener su efecto perjudicial, ¿vale? En una peor recuperación, disminución de la síntesis proteica, fatiga neuromuscular, esa depresión de glucógeno, ¿vale? Que hemos estado hablando, etcétera. Y esto, pues, lo que acabo de comentar. A corto plazo, quizás, pues, tenga ventaja, ¿vale? El estar ingiriendo un poquito menos de energía de la que estamos gastando, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor mejoramos la composición corporal, a lo mejor, pues, estamos más ligeros, etcétera, etcétera, pero a largo plazo, si se transforma en algo crónico, las consecuencias, pues, seguramente sean mucho peor que los posibles beneficios, que es lo que quiero comentaros yo. Y, bueno, aquí, por ejemplo, pues, este estudio, pues, también bastante curioso, ¿por qué? Porque, poquito a poco, se va cayendo en ese sobreentramiento a causa de no tener una recuperación efectiva, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, pues, comentaros que todo esto, pues, ¿cómo construiríamos una pirámide en el caso de querer subsanar todo esto? Pues, a partir primero de una dieta individualizada o equilibrada en este caso, ¿vale? Después pasaríamos a protocolos de nutrición deportiva y, por último, pues, tocaríamos esos suplementos que nos pueden servir como ayuda de esa alimentación, pero no empezando la casa por el tejado. También intentar educar tanto atletas, entrenadores y familiares. Yo siempre, bueno, comento este tipo de analogía que yo creo que es bastante curiosa como intentar identificar al cuerpo humano como un teléfono, ¿vale? Cuando un teléfono tiene poquita energía, ¿qué va haciendo? Se va haciendo más eficiente en muchas funciones, ¿vale? Y las funciones que cuestan mucho, por ejemplo, Instagram, WhatsApp, YouTube o aplicaciones que necesitan un gasto energético muy, muy alto, pues, ¿qué pasa? Que van apagándose o van funcionando muy mal. En este caso, pues, ¿qué podríamos comparar con una aplicación que tiene un gasto energético alto? La función reproductora en la mujer. Por lo tanto, cuando tenemos poquita energía, la mujer, o en el hombre, por ejemplo, en el caso de otras funciones, pues, se van apagando. ¿Creéis que con poquita energía vaya a tener un buen rendimiento? Pues, seguramente no, porque es una aplicación que tiene un gasto energético, en este caso, en el caso del barbamento, pues, 900 kilocalorías por hora, pues, seguramente, que se vaya haciendo más eficiente y más eficiente no significa muchas veces mejor. Que una cosa se dé por mera supervivencia no es lo más óptimo a nivel deportivo. Entonces, muchas veces, aumentando ese gasto, esa ingesta, aumentamos el gasto y tenemos, pues, un aumento de los sustratos energéticos, una mejor recuperación. Podemos tener un mayor volumen de entrenamiento, podemos tener unas funciones vitales mucho más optimizadas y todo eso tiene su recompensa a nivel de composición corporal y rendimiento. Todo esto, pues, también, tratarlo de forma multidisciplinar entre entrenador, preparador físico, médico deportivo, fisioterapeuta, psicólogo y dietista-nutricionista, ¿vale? Al final, tenemos que ser todos una piña a la hora de orientar a nuestro atleta. Y, bueno, pues, tenemos también, pues, diferentes estrés de screening, ¿vale? Para ver, pues, para prevenir y para diagnosticar de forma precoz todo esto, ¿vale? Como serían algunos cuestionarios, algunos exámenes a nivel físico, también, pues, por ejemplo, el DEXA, que es tensiometría ósea. Podemos utilizar también, pues, ver cuál ha sido la pérdida de peso de un atleta en poco tiempo. Otros valores a nivel de laboratorio bioquímico, como puede ser la glucosa en ayunas, la ferritina, la vitamina D, el colesterol, ¿vale? La insulina. Pues, tenemos ciertas cosas que al final, con el médico deportivo, pues, podemos ver a nivel hormonal cómo está nuestro atleta y eso también nos va a dar bastante información de lo que podemos hacer a nivel nutricional. Y, bueno, esto es también del Comité Olímpico Internacional, que sería el semáforo, ¿vale? De cuando detectamos, pues, ciertas, pues, normalidades en el atleta, pues, red light, es decir, semáforo en rojo, que sería intentar, pues, al atleta, pues, quitarlo de competición porque no está en su mejor momento, intentar, pues, readaptar y mejorar todas esas conductas y a partir de ahí, pues, que vuelva a competir. Pues, ya con una conducta y con, al final, pues, con las cosas bien hechas. Enfoque práctico como último, que no sé si me estoy pasando de tiempo, pues, tendríamos, por ejemplo, aquí, he sacado tres platos diferentes, ¿vale? Uno, que sería cuando tengamos un entrenamiento fácil o de poca duración o de poca intensidad, donde al final, pues, la verdura, pues, tiene que estar en mayor predominancia. La proteína, en este caso, puede ser, pues, carne, pescado, a nivel, pues, si buscamos una orientación un poco más plant-based, más basada en plantas, soja texturizada, tofu, tempeh, seitan, lo que sea. Y después, la parte de hidratos de carbono, ¿vale? Pasta, arroz, patatas, cereales, pan, etcétera. Y cuando tengamos una, un poquito más de intensidad o un entrenamiento de mayor duración, ¿vale? Pues, aquí tenemos como esa cantidad de hidratos de carbono, pues, van comiéndose un poquito más, van ampliándose a nivel de lo que es el plato, ¿vale? Y ya, pues, si tenemos, por ejemplo, un entrenamiento o una competición donde tenemos que dar bastante, tiene una demanda y son bastante exigentes, pues, vemos como esa cantidad de hidratos de carbono, pues, prácticamente en la mitad del plato, ¿por qué? Porque necesitamos mucha energía y en este caso, en el caso del badminton, de los deportes de raqueta, que son bastante glucolíticos, son bastante dependientes de hidratos de carbono, pues, seguramente sea lo más óptimo, ¿vale? Y bueno, ¿qué comer entre partidos? Que también es una de las preguntas que normalmente se hacen o nos hacen a los dietistas o nutricionistas, pues, yo lo que intentaría evitar, sobre todo, es el tema de la excesiva fibra, ¿vale? Obviamente, alimentos vegetales hay que consumir, pero quizás entre medios de partidos, pues, intentar limitar esa cantidad de fibra porque va a retrasar ese vaciado gástrico y al final las digestiones van a ser un poquito más pesadas. Y también esto va a ocurrir de forma idéntica en el caso de las grasas, ¿vale? Excesivas cantidades de grasas antes de un partido o entre partidos, pues, también va a ser una merma del rendimiento por culpa de esos problemas gastrointestinales. Entonces, esto que al final parecen alimentos que están muy demonizados por la población, obviamente, pues, normal, ¿vale? Pero estamos hablando de población sedentaria versus población deportista, ¿vale? No podemos meterlos todos en el mismo saco, pues, intentaríamos dar lo más refinado posible y al final lo que sea de máxima digestión para recuperar esos depósitos de glucógeno muscular que se están degradando durante el ejercicio, ¿vale? Entonces, pues, tenemos desde bebidas isotónicas, geles, barritas, dátiles, plátanos, también podemos utilizar, pues, leche desnatada o leche vegetales con proteína y algo de hidrato de carbono de rápida absorción, ¿vale? O un bocadillo de pan bimbo, por ejemplo, con mermelada, ¿vale? Al final, lo que tenemos que intentar es recuperar, ¿vale? El fenómeno de las 4R en el deportista, recuperar, rehidratar, ¿vale? Y al final, pues, es la mayoría de las cosas y restaurar, que es lo que tenemos que intentar en nuestro deportista siempre y cuando queramos que su rendimiento se vea beneficiar, ¿vale? En el caso también, en cuanto a los estudios que se ha visto en badminton, pues, se ha visto cómo ingerir, pues, hidratos de carbono, intra, entreno, por ejemplo, entre lo que son los partidos, pues, mejora lo que es la precisión del saque, sobre todo en los saques que son los saques largos, ¿vale? O los saques un poquito más prolongados, ¿vale? Pues aumentaba mucho más esa precisión. Y poco más en cuanto a suplementación, pues, sin duda, los reyes de la corona, bueno, el rey y la reina, pues, la cafeína y la creatina, ¿vale? También podríamos hablar del bicarbonato sódico u otros buffers que se le llaman o agentes tampones a la hora de mitigar esa acidosis intramuscular que también va a producir la fatiga, ¿vale? Como la betalanina también, que es otro buffer, otro agente de tampón. Y después tenemos otros suplementos que, bueno, que están ahí, pero que todavía no se le ha visto gran utilidad, por lo menos, en este tipo de deporte, ¿vale? Falta mucha más investigación porque no es un deporte que sin duda me ha encontrado demasiada evidencia, pero, ya os digo, cafeína, creatina y algún tampón tipo bicarbonato y betalanina seguramente, pues, que sean bastante útiles en esta disciplina. Quizás una posología diferente a la que viene aquí, ¿vale? Porque la creatina, pues, bueno, si queréis preguntarme después por privado o en mi correo os digo cómo se tiene que tomar, ¿vale? Quizás, pues, 0-3 gramos por kilo en cinco días sea demasiado y pueda producir algún problema de gasto intestinal, yo intento siempre hacer una dosis más repartida, ¿vale? Porque funciona por saturación, ¿vale? Si se va aumentando poquito a poco, me hace falta meter dosis grandes en poco tiempo, como se pensaba antiguamente. Y otro de los suplementos que yo propondía, ¿vale? Dada que las casas síntesis, sobre todo en deportistas que están bajo, al final bajo techo, en el caso del badminton, ¿vale? Pues la vitamina D, que al final, pues, se sintetiza la vitamina D a través del sol y si no tenemos ese sol, sobre todo en época de invierno, pues, para eso están los suplementos, para darnos una ventaja cuando no la tenemos a través de alimentación o bien de nuestro entorno natural. Y bueno, esta que es la que he comentado anteriormente y nada, muchísimas gracias y espero que hayáis aprendido un poquito. Muy bien, Marcos, pues, gracias a ti. La verdad es que me ha faltado papel y boli para notar todo lo que nos has comentado y bueno, he visto por aquí alguna preguntita en el chat, pero antes de darle la palabra a Pedro, que está aquí disponible, me gustaría a mí hacerte una serie de preguntillas, ¿vale? Entonces, hemos hablado que uno de los problemas más comunes y cada vez es más común, sobre todo en deportistas de élite, de alto rendimiento, es el problema de la retirada de la menstruación. La menorrea, ¿vale? Entonces, obviamente la menorrea no solamente depende de hábitos nutricionales, también está muy relacionado con el entrenamiento y también con la gestión del estrés, pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué podríamos hacer nosotros para volver a recuperar esa regla? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Vale, el problema aquí que yo me he encontrado con muchas deportistas, sobre todo de élite, que al final no es tan fácil de discernir cuando sobre todo tienen esa baja disponibilidad energética o cuando tienen esa falta de menstruación. ¿Por qué? Porque si ya están tomando la píldora anticonceptiva, anticonceptiva, perdón, la píldora, sí, la anticonceptiva, claro, el problema está en que no sabes si está teniendo la regla o la menstruación de forma real o es irreal, es decir, es ese sangrado producido a nivel de hormonas exógenas. Entonces, cuando ya sabes que tiene esa pérdida de menstruación y cuando ya sabes que es debido a una menorrea hipotalámica funcional, ¿vale? Que se llama cuando hay una falta de energía, ¿vale? Pues entonces la única opción es intentar hacer entender al atleta que eso viene por una falta de ingesta energética, ¿vale? y intentar, pues bueno, intentar luchar con esos pensamientos, esas falsas creencias que normalmente vienen instauradas a nivel de peso de que si comen un poquito más van a ganar grasa y hacerle ver que al revés, ¿vale? Que coman más va a hacer que rinda más y eso va a mejorar su composición corporal e ir aumentando poquito a poco esa ingesta energética, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, sobre todo a partir de hidratos de carbono que es el macronutriente más demonizado en este aspecto, ¿vale? Es cuando existe una mayor carbofobia de es que si como patata, como arroz, como pasta, voy a engordar, no, o sea, te das de cuenta que al final tu gasto se está viendo reducido pero por culpa de que tu ingesta es muy bajita, es lo que he dicho yo antes con el tema del teléfono móvil y cuando ya comprenden eso, empiezan a comer lo que necesitan individualizado a su gasto, etcétera, etcétera, es cuando empiezan a rendir mejor, es cuando empiezan a sentirse muchísimo mejor y ahí es cuando también pues ese estrés también disminuye y normalmente pues viene la menstruación de forma regular y esos ciclos menstruales se empiezan a regular pues de una forma efectiva que al final la función menstrual aunque digan que no es algo importantísimo en la deportista, sobre todo por lo que he comentado, esa falta de menstruación va a tener una bajada de estrógenos y esos estrógenos no solamente van a tener un papel protector a nivel cardiovascular, sino también van a tener incluso un papel protector a nivel de IGF1 de factores que van a tener pues relación con el tejido óseo y al final todo eso es un feedback que, o sea, entre todo el cuerpo que al final que es bastante, es un problema bastante grave que uno deportista se retire la regla por culpa de que no esté alimentándose correctamente o esté teniendo una excesiva carga de entrenamiento. Vale, ¿y crees también que se debería aumentar esa ingesta de ácido graso? Depende, o sea, obviamente también lo que son a nivel hormonal también las grasas tienen su papel, pero por experiencia a nivel, ya te digo, las grasas no suelen ser el problema. Normalmente las grasas actualmente están mejor vistas que incluso el tema de hidratos de carbono por lo tanto siempre suelen ser por falta prácticamente de hidratos de carbono. Además, los hidratos de carbono también tienen un papel a nivel de la leptina, ¿vale? que es otra hormona que incide en todo esto y también los niveles de insulina. Por lo tanto, si me tuviese que quedar con uno que habría que evaluar el caso, normalmente es por falta de carbohidratos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ya para terminar, antes de darle el turno aquí a todos estos participantes que están haciéndote unas preguntillas, nos hemos enfocado mucho en la deportista de alto rendimiento, la deportista de élite, pero si nos vamos un poquito más a categorías inferiores, ¿tú recomendarías o añadirías algún tipo de suplementación pre-competición o post-competición o durante la competición? ¿Algún tipo de suplementación ha hecho atleta de categoría inferior? A ver, en principio depende la edad, ¿vale? O sea, la suplementación la que he estado hablando no tiene ningún efecto secundario, ¿vale? Tanto en personas más adolescentes, más jóvenes o incluso atletas pues un poco más amateros de una edad pues mayor, ¿vale? De más de élite. Entonces, el problema de todo esto que sería más a nivel de educación, ¿vale? De educar a la atleta de decir, oye, primero que eres pequeño intenta cumplir desde la base y después ya vamos a ir añadiendo los suplementos. Claro, si a un niño o una niña de corta edad ya le empiezas a introducir suplementos de primera sin ton ni son pues se va a pensar que esa es la clave, ¿vale? Sobre todo ellos que no tienen ese pensamiento crítico y te va, tú, pues la idea que van a tener es con esto voy a rendir más, ¿vale? Cuando quizás comiendo mejor, quizás entrenando mejor, quizás descansando mejor van a rendir muchísimo más. Entonces, yo esperaría, ¿vale? Aunque los que he dicho salvo la cafeína en niños pequeños porque tienen una metabolización un poco más rápida a nivel pues hepática pero bueno, eso no tiene que ver aquí, pues quizás me centraría un poco más en que aprendan a comer lo que necesitan y que aprendan a entrenar bien y en el tema del descanso y poquito a poco cuando ya dominen lo básico y lo más importante que eso es el 90%, ya a partir de ahí pues añadir algún tipo de suplemento. Obviamente, si tienen anemia, si tienen una serie de falta de algún mineral, pues no va a haber más remedio que suplementarlo, ¿vale? Al final es más a nivel de salud que otra cosa, pero yo me quedaría primero con la educación y después ya, pues si tenemos que suplementar, pues suplementamos sin ningún problema, ¿vale? Genial, interesante esa respuesta, muy bien. Perfecto, pues le vamos a dar el turno ahora de palabra a Pedro, a Pedro Leal. Pedro, si quieres puedes directamente abrirte el micro y hacerle la preguntilla tú mismo a Marco a ver qué nos comentas. Vale, estupendo, gracias Mari Carmen. Ante todo, enhorabuena Marcos, ha sido súper motivante y muy ilustrativa la charla, de verdad que sí. Muchas gracias. Oye, mira, te quería preguntar, yo por la experiencia que tengo de hace ya muchos años, me da la sensación, no sé si la compartirás o no, de que se hace un abuso en la ingesta de hidratos de carbono en edades tempranas, o sea, con aquello de que hay que rellenar los depósitos de glucógeno de cara a la competición, cuando sabemos luego que en edades de 11, 12, 13 años el gasto energético evidentemente en un partido que dure 20 minutos no pasará, bueno, has puesto tú antes unos 400, unas 400 kilocalorías más o menos de gasto energético por media hora, entiendo que será alto rendimiento o a partidos de alta intensidad y demás. En badminton, en edades tempranas, esa intensidad no se da. Entonces, yo no sé si realmente hay un exceso de abuso en la ingesta de hidratos de carbono y no sé quién debería regularlo o quién debería orientar porque realmente me da la sensación de que hay muy mala información sobre ese tema. Es que hay que tomar hidratos de carbono para rellenar los depósitos de glucógeno para la competición y para ti. No sé cuál es tu opinión, Marco. El problema de todo esto, Pedro, es que esto es ni Juan ni Juanillo. Es decir, al final, esto, de la mejor forma que se puede hacer, yo entiendo que no todos los clubs o no todas las personas puedan al final contratar a un dietista o nutricionista. Pero al menos, si ese dietista o nutricionista está actualizado o en el caso de dietista o algún entrenador que pilote nutrición, ¿vale? Si al fin y al cabo la ciencia es la ciencia, yo en el tema de intrusismo tal y cual yo ni me meto, al final hay que hacer las cosas bien, sea quien sea. Pues habría que individualizar. En el caso de un niño pequeño es cierto que al final no tiene ese gasto tan excesivo por ejercicio, pero sí tiene un gasto extra por desarrollo, ¿vale? Que al final eso también habría que contabilizarlo. Después, realmente las recomendaciones de hidrato de carbono antiguamente se hacían por porcentaje, 60%, 70%, actualmente es lo que yo he puesto, ¿vale? Se hace por gramos por kilo, por lo tanto, si al final un niño, una niña pesa menos, los requerimientos en hidrato de carbono son mucho menores. ¿Por qué? Porque no le podemos dar la misma cantidad, no le podemos dar 200 gramos de hidrato de carbono a un niño que pese 30 kilos que a un niño que pese 60, ¿vale? Porque estén mucho más desarrollados. Entonces, la clave está en individualizar poquito a poco y personalizar esa planificación acorde del deportista, ¿vale? De igual que sea un niño, de igual que sea una niña, es, oye, tú, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu composición corporal? ¿Qué actividades tienes durante el día? ¿Qué haces fuera de competición? ¿Qué haces fuera de entrenamiento? Porque a lo mejor estás teniendo solamente el cuenta, en el caso de los niños no, pero por ejemplo, yo que trabajo con todo tipo de personas, hay a lo mejor personas que entrenan tres veces por semana, dicen, uy, qué poquito, pero a lo mejor después está trabajando en la obra de sol a sol. Por lo tanto, al final hay que tener en cuenta pues todo el gasto y al final aportarle ese hidrato de carbono de forma totalitaria a todo lo que hace esa persona o ese individuo, ya sea niño, niña o persona adulta, ¿vale? De todas formas, Marco, sí, por último, es que me da la sensación de que hay muy pocos estudios realmente sobre el gasto energético en la competición en primeras edades, o sea, en edades a partir de las 11, 12 años, hay muy poca información y realmente en el gasto energético que se produce en ese tipo de actividad, ¿vale? Simplemente, entiendo, pero vamos, que comparto completamente tu opinión, o sea, estoy completamente de acuerdo, nada más. Perfecto, yo ahí lo único que añadiría es eso, también utilizar la voz de la experiencia, ¿vale? Un poquito el ensayo de error, obviamente, si le estás dando una cantidad de energía a un niño y te está engordando por semana un kilo, dos kilos, pues ya sabes que quizás a lo mejor o que te está ganando, está teniendo una composición corporal que no es la adecuada también para el deporte, pues ya sabes perfectamente que quizás le estás dando demasiado, ¿vale? Entonces también puedes jugar con ese ensayo de error y por eso la composición corporal también es bastante importante para ir monotorizando los cambios a nivel nutricional. Perfecto, Marco, que hay más gente que quiere preguntar. Muchísimas gracias, además muy interesante, de verdad. Gracias. Qué bien, muchas gracias, muy interesante este debate. Vamos a darle ahora también el turno a Ana Martínez que ha puesto por aquí algunas cosillas. Ana, directamente ábrete tú el micro si quieres y nos lo comenta aquí en voz alta a todos. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfecto. Sí, vale. Bueno, buenas tardes y Marcos, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Soy dietista, nutricionista también y me dedico a la parte de nutrición en deportistas. trabajo para la Federación Española de Tenis de Mesa, así que estamos más o menos relacionados también con deportes de raqueta. En mi caso particular veo un poquito más alto en la parte práctica este 22% que nombrabas en el estudio del déficit energético. En mi caso, por lo menos, es más frecuente todavía de un 22%. Quería saber cuál era tu experiencia en consulta. En cuanto a eficiencia energética, sí, marcaban eso, de un 22 a un 50 y pico, de un 22 a un 58, si creo recordar. Al final depende mucho de la disciplina deportiva. Hay disciplinas deportivas por el caso. Por ejemplo, yo que me dedico más al sector de la fuerza, quizás en powerlifting o quizás en deportes de contacto, etcétera, que son categorías por peso, aún se ven aún más aumentados. De hecho, yo que me dedico también a categorías de estética, pues te puedes imaginar ahí el tema de trastornos de la conducta alimentaria y al final ahí sí que se producen deterioros bastante, mucho más graves, ¿vale? Porque ya, por eso yo siempre digo que esto sin un psicólogo muchas veces, pues, coge a por algún sitio, ¿vale? También depende mucho de la persona y tal. Pero es cierto que actualmente, pues, hay una tasa de deficiencia energética bastante alta. Al final, pues bueno, depende también mucho de las modas a nivel nutricional, de... Claro, supongo que a ti también te vendrán muchísimas y lo que no sabía que incluso en un deporte, pues, como el tenis de mesa, pues, había también una prevalencia tan alta que me sorprende bastante. Sí, justamente por eso, porque por ahí se piensa que el entrenamiento no es suficiente y al final los deportistas que están dedicados a esto entrenan entre 6-7 horas por día y es muy difícil cubrir ese requerimiento energético. Se ve en mujeres y en hombres y me parece que un poco la problemática viene por estas estrategias nutricionales que están de moda de ayunos, dietas, qué tipo y todas esas cosas. Eso. En el caso de lo que has ido comentando, de hecho, por eso, se cambió el término y pasó de ser de la triada de la atleta femenina al red, porque se englobaba también al hombre que ya en muchos casos pues, incluso la prevalencia es mucho mayor que en la mujer, que no es una cosa al final de sexo, que antes se pensaba antes de las mujeres son las únicas que buscan esa figura por el canon de belleza, tal y cual, pero es que en el hombre había incluso más problemas, que al final, pues, para que veáis que la fisiología es la fisiología y no entiende de si es hombre o mujer. Al final, cuando viene un problema porque se están haciendo las cosas mal, a todos nos cae prácticamente igual. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias por tu testimonio. Genial, pues vamos a continuar que tenemos todavía aquí dos preguntitas y estamos en tiempo. A ver, Julio Sanmiguel, si quieres tú mismo. Saludos, Marco, de Ecuador. Excelente ponencia. La inquietud que tenías es cómo se induce la cafeína en la actividad del rámington, ya que muchas, todo va por la individualidad de la ingesta, cómo la, cómo el cuerpo la asimila, ¿no? Y en qué condiciones, pues, sabemos que la cafeína, de una u otra forma, muy excesa, y mucho exceso también produce algunos efectos negativos. Gracias. Vale, perfecto, Julio. Saludos desde aquí, desde España, desde Granada. Nada, mira, de la cafeína, yo es que soy un fan, yo soy fan de la cafeína y estudia bastante lo que es el compuesto, ¿vale? Y aquí tendríamos que ver bastantes aspectos. Una es la tolerancia individual, que como bien has dicho, hay personas que se le denominan metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, ¿vale? Y también, pues bueno, a través de otros polimorfismos genéticos, pues pueden tener, pueden ser más respondedores o menor. Quitando todo eso, pensando que la persona responde bien a la cafeína, no le pone nervioso, no tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque si te ponen, si la cafeína es una sustancia que te sienta mal, ¿vale? Y eres no respondedor y encima te vas a subir lo que es la presión arterial y vas a tener problemas a nivel de ansiedad, etcétera, descártala, no es un suplemento para ti, ¿vale? No es algo indispensable. Ahora, si la prueba te sienta bien y al final, pues, te va bien durante el deporte, en el badminton, ¿vale? Sobre todo, para un entrenamiento, la vida media de la cafeína, ¿vale? Estaríamos hablando que es de unas 6 horas de media y lo que es el pico a nivel plasmático donde va a producir esos beneficios sería más o menos a partir de los 45-60 minutos, ¿vale? Depende también de la forma de administración. ¿Por qué? Porque si lo consumimos en forma de goma de mascar o, por ejemplo, en forma de café o en otra forma, ¿vale? En la que esté la cafeína, también va a modificar esa farmacocinética y esa final, pues, esa metabolización y esa absorción de ese compuesto. Por lo tanto, eso también va a cambiar. Pero bueno, si tomamos una cápsula de cafeína nidra, por ejemplo, que son unos 200 miligramos, ¿vale? Lo que equivaldría aproximadamente 2 cafés, ¿vale? En una persona de unos 70 kilos, ¿vale? Tenemos que buscar esa cantidad. Esos 3 miligramos por kilo a 6 miligramos por kilo, pues suele ser lo recomendado. A partir de esa cantidad, pues hay personas que le sientan mejor, otras peor y cuando, a medida que va aumentando esa cantidad de cafeína, pues los efectos secundarios dolores de cabeza, dolores gastrointestinales, nerviosismo y todo eso, va aumentando. Entonces, a lo que vamos, si fuese un entrenamiento donde buscamos solamente ese pico a nivel de focus, de baja fatiga y de precisión en lo que son en los saques y en el intercambio de golpes, pues simplemente con 45 o 60 minutos antes de entrenar nos valdría. Ahora, en el caso de una competición donde hay varios partidos al cabo del día, quizás yo lo vería interesante, ¿vale? Que de hecho, esto se está estudiando ahora bastante, no hay demasiada evidencia, pero lo veo bastante interesante, utilizar, por ejemplo, goma de mascar, ¿vale? cafeína en forma de chicle, que al final su absorción y su tasa media al final a nivel plasmático es mucho menor, ¿vale? No serían 60 minutos, serían media hora y de esa forma o a lo mejor tomar 100 miligramos, 100 miligramos, 100 miligramos antes de los partidos y de forma muy puntual. De esa forma o utilizar, por ejemplo, una cafeína de liberación lenta que también existe en el mercado, ¿vale? Por ejemplo, a nivel, pues, a nivel de farmacia creo que está el Durbitan, ¿vale? Que es una cafeína de liberación lenta que al final no produce ese pico y es algo un poquito más sostenido, ¿vale? Pero bueno, al final es probar, ensayo error, que a tu atleta le va bien tomarse un café o una pastilla de cafeína antes de entrenar y tiene sensaciones positivas para registrarlo y si le va mal, automáticamente, fuera, no un suplemento para ti y listo. Genial. No sé si... Nada. Muy bien, Marco, muy interesante esto de la cafeína, la verdad. Lo anotaré yo también. Y ya vamos a terminar, ¿vale? Con la última intervención de Jamber, no sé si lo he pronunciado bien o si se pronuncia tal y como se escribe, Jumber. Sí, sí, buenas tardes. Lo pronunciaste perfectamente, Mari Carmen. Gracias. Es mi mote, no tengo el nombre real aquí puesto. Bueno, en mi caso personal, yo me dedico al breaking, que ahora mismo está confirmado como deporte olímpico y tenía una duda a nivel general, Marcos, acerca de tu opinión sobre las proteínas en polvo, como pueden ser las whey protein, por ejemplo, de leche o de soja a nivel rendimiento deportivo. ¿Tú la recomendarías? ¿Con cuánta frecuencia la recomendarías? ¿Me puedes contar un poquito? Sí, claro. Eso es una pregunta bastante común, ¿vale? Entre ya no solamente los atletas, sino incluso los propios profesionales sanitarios. Al final, tú piensas que la proteína de suelo de leche o la proteína en polvo de soja, de arroz, de cáñamo, de lo que sea, ¿vale? Incluso de huevo, ¿vale? Es proteína de un alimento que al final, pues, por diversos tratamientos técnicos, ¿vale? En el caso de la whey, de hecho, no viene ni de la leche, viene de lo que es del suero del queso, ¿vale? Para que sepa un poquito de dónde viene. Y al final, por esos procesos, ¿vale? Se forma esa materia prima que es proteína en polvo de, en este caso, pues, bueno, de suero de leche, ¿vale? De lácteo, ¿vale? La leche tendría una concentración más o menos de 20-80, 20% whey, que se llama suero de leche, el 80% son caseínas, ¿vale? Que es la caseína que también se comercializa, ¿vale? Y eso realmente, más que un suplemento, es un alimento. Sería para complementar la dieta y para llegar a las cantidades adecuadas de proteína del atleta. Es decir, que al final, a mí me da igual darle a mi deportista, si le tengo que dar 2 gramos por kilo, imaginaos, de proteína, pesa 80 kilos, vale, pues serían 160 gramos de proteína, me da igual, darle 130 en forma de proteína, en forma de pollo, de guisante, de garbanzo, de meluza, de salmón, de lo que sea, y el restante, dárselo en un batido, ¿vale? Esto va a depender también de la disponibilidad y el acceso que tenga de alimentos ese deportista, ¿vale? ¿Por qué? Porque si acaba de entrenar y yo lo tengo que recuperar y le tengo que dar a lo mejor un batido que tenga a lo mejor en proporción un ratio de 2-1 hidrato de carbono, proteína, ¿vale? 60 gramos de hidrato de carbono, 30 de proteína, por ejemplo, justo después de entrenar, porque tiene una doble sesión y a lo mejor entrena por la tarde y se lo tengo que dar por la mañana, pues a lo mejor para mi deportista es mucho más fácil que se lo lleve en un batido que le digo, no, es que ahora te tienes que comer arroz con atún justo después de entrenar. Pues seguramente pues me diga el deportista, sí, me voy a comer ahora un plato de arroz con atún justo después de entrenar y después tengo otro entrenamiento siguiente. Pues seguramente en formato líquido y que con un sabor agradable pues le entre mucho mejor que no nos olvidemos que al final los deportistas lo que es la paratabilidad también la exigen muchas veces y al final pues eso conlleva una mejor adherencia y al final hay que cumplir el tratamiento nutricional muchísimo mejor y encima pues vamos a conseguir nosotros que llegue a los requerimientos que necesitamos para que rinda bien. Entiendo, pues muchísimas gracias, gracias, Marcos. Bueno, hombre, no te van a... vaya, el hígado y el riñón tranquilo que no te va a pasar absolutamente nada porque consumas batido de proteína, ¿vale? Sí, hay un montón de mitos con eso, ¿eh? Exacto, sí, totalmente. Pero bueno, ya que la evidencia científica ya está respaldando más lo que es quitar todos esos mitos y bueno, al final pues se están haciendo las cosas mejor. desde luego. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias de nuevo. Muy bien, pues aquí desmintiendo mitos, pues muchas gracias, Marcos, no sé si alguno más quiere comentar algo o si no, pues podemos dar por terminada tu colaboración, tu aportación, la verdad es que me ha encantado personalmente y ya también profesionalmente, ha sido increíble y ya aprovechando que la importancia de la psicología también en el desarrollo de la deportista, pues en 10 minutitos o 12 minutitos vamos a empezar la siguiente ponencia, ¿vale? Que va a estar relacionada con la psicología tanto de los entrenadores hoy como de los deportistas mañana y nada, comentaros simplemente que vamos a cerrar esta videoconferencia y nos metemos a través del segundo enlace que había en el documento y nos vemos en 10 minutitos, así que aprovechamos estos 10 minutillos para tomar un café, ¿no? ya que nos ha recomendado Marco y nada, nos vemos ahora en un ratito y Marco, a ti muchas gracias de verdad por tu aportación y bueno, aquí tenemos también las redes sociales por si te quieren consultar algo, ¿no? Exacto, eso es. Genial, pues concluimos aquí si todo está perfecto. Un placer y muchas gracias por la invitación. A ti siempre. Nos vemos Marco, muchas gracias. Hasta luego. Nada, al resto de participantes pues nos vemos en 10 minutitos en la charla de María. Gracias.